hola chicas bienvenidas a otro vídeo motivacional espero que les guste hoy vamos a limpiar toda mi casa literalmente todo el día vamos a estar limpiando no les voy a enseñar todo porque como podrán ver este vídeo ya es 37 minutos largo pero ese es el vídeo más largo de la historia en mi canal chicas pero no sabía si ponerles este vídeo junto o dividírselo en dos así que dije ya se los voy a poner todo y espero que lo terminen de ver todas todo el vídeo chicas pero aquí están los cuartos de los niños están bastante tirados mi cuarto como pudieron ver estuvimos a unos días fuera de viaje y dejamos el tiradero cosa que a mí no me gusta siempre que yo viajo me gusta dejar mi casa limpia pero en esta ocasión hubo una razón por la cual la dejé así y esta es la sala y alguna de las cosas que trajimos de del viaje ese es un sofá nuevo y ustedes estarán preguntando qué pasa con tu sala dónde está tu sala o tu sofá ahorita no les puedo contar en este vídeo porque sería muy largo y no podría terminar pero ese sofá en unos momentos más lo van a venir a recoger me lo mandó una compañía pero llegó en el color equivocado así que amazon lo va a venir a recoger en unas horas más mientras tanto voy a limpiar y aquí tengo las flores que me regalaron para el día de las madres también esas fueron las flores mi hija me regaló unas flores mi hija mayor mi esposo y me regalaron flores así que ahorita las voy a acomodar en algún lugar y aquí tengo en el comedor todas las biblias que regresamos de la iglesia también y las dejamos aquí y nada siempre si se acumuló todo todo el tiradero durante estos días chicas no hice nada aquí tengo ropa que es para postmark y necesito llevarla a mi oficina así que hoy voy a limpiar todo lo más que pueda pero antes que nada quiero enseñarles estas a pillowcases o fundas que me mandó la compañía de bet's cake yo creo que les hablé de esta compañía hace un tiempo atrás ellos me mandaron un c de sábanas esta compañía tiene entrega a cualquier país a cualquier lado algunas de ustedes me preguntaron aquella vez y yo no estaba segura pero los contacté y ellos me dijeron que si ellos tienen entrega a todos los países creo que aquí en eeuu es gratis el delivery pero fuera del país si les si les cobran pues el chipping que le llama por el envío y me encantaron esta vez me mandaron dos yo me ordené dos pillowcases o dos fundas en color como este color rey este color azul marino que se está usando mucho las ordené para mi cama no sabía si las iba a poner en el cuarto del niño o en mi cama pero este es a estas fundas están hechas de un material muy bueno son hechos todo lo que ellos tienen las sábanas y todo ellos lo hacen en israel en el país de israel tienen la compañía textilera en nueva york así que son de muy buena calidad la verdad y a mí me encantaron creo que se los comenté ya saben que yo siempre les recomiendo algo si me gusta y en esta ocasión pues no no va a ser la excepción tampoco con esto porque las almohadas las pillowcases están de muy buena calidad como pueden darse cuenta este ya la sabe ahí se les estaba enseñando pero ya las la ve antes de usarlas y nada si ustedes quieren comprar o quieren chequear esa compañía ahí abajo les voy a dejar el link donde pueden conseguirlas y tienen un cupón de descuento también así que por ahí abajo se los voy a dejar para que lo chequen y voy a empezar limpiando mi cuarto chicas con mi cuarto es el que voy a comenzar a la verdad es que estaba indecisa si lavar las sábanas o no pero decidí esperarme yo creo que esta semana que viene ya las voy a quitar normalmente los lavo dos veces por semana pero hace unos días que las había lavado así que este me voy a esperar y creo yo que la semana que viene las voy a meter a lavar pero hoy voy a empezar limpiando mi cuarto mi baño obviamente no les voy a enseñar todo chicas porque de por sí que el vídeo ya fue 37 minutos largo de verdad que este es el vídeo más largo en la historia de mi canal hasta ahorita pero espero que lo terminen de ver espero que se motiven esta es una limpieza de toda la casa a los niños me van a ayudar con su cuarto ellos van a ser el cuarto de cada uno de ellos yo terminé de darles de desayunar les hice el desayuno y a isabela está tan cansada regresó cansada del viaje que volvió y se acostó a dormir ya ustedes saben que a mí me gusta respetar cuando mis hijos están durmiendo así que la voy a dejar un ratito que duerma mientras yo le avanzo con mi cuarto el baño todo lo que tenga que hacer después ya se levantará y hará su cuarto también oscar ya está haciendo escuela y en cuanto termine también va a ir a limpiar su cuarto así que pues las voy a dejar para que se animen disfruten y voy a hablar con ustedes más adelantito ok así que pues bueno ah 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Y ya a mi cajonera lo que voy a hacer es que voy a quitar todo. Acuérdense que les hablé de la canasta, se recuerdan que les dije que es bueno traer una canasta para echar todo y así ahorrarnos tiempo. Pues es lo que estoy haciendo hoy, chicas, aquí utilizando mi canastita. Voy a estar utilizando este líquido de la marca Método que es para limpiar lo que son los muebles. Y ya no voy a poner las flores que tenía, ahora lo que voy a poner son las flores naturales que me regaló mi hija, las rosas naturales para que decoren mi cajonera. Y ahora lo que voy a hacer es que voy a ordenar mi closet porque lo tengo bastante desordenado. Tengo ropa por donde sea, fuera de los ganchos, ropa de mi esposo, zapatos desordenados. El fin de semana que fuimos a la iglesia, pues nos arreglamos y cada vez que nos arreglamos, pues a veces se queda algo de ropa desordenada. Aunque uno trate, a veces siempre sí, también se sale de la mano el closet. Y quiero aprovechar para contestarle a algunas de ustedes que me han preguntado en alguno de los videos pasados, que era la televisión que tenía en mi closet y esa televisión la tengo ahí porque es el servicio de seguridad. Ahí es donde tenemos las cámaras de seguridad de la casa y pues es el mejor lugar para tenerlas en el closet. ¡Gracias! 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 Voy a limpiar mi baño, chicas! Voy a sacar toda la ropa porque también voy a lavar ropa. Tengo muchísima ropa que lavar y la verdad que muy pronto, un día de eso les voy a traer mi rutina de lavado. Pero hoy voy a lavar todo lo que es la ropa blanca y la ropa de color claro solamente. Y creo yo que no les voy a enseñar, chicas, todo el baño. Voy a limpiar el baño, pero no se los voy a enseñar todo porque no estoy segura si este video lo van a ver antes o después de la decoración del baño. Muy pronto tengo pendiente la decoración de nuestro baño, así que no se la pierdan. Y mientras tanto me voy a poner crema en las manos porque voy a utilizar mis guantes de plástico. Me gusta ponerme siempre crema antes de utilizar los guantes de plástico. No sé si ya se los había comentado. Y pues para limpiar el baño voy a utilizar los productos de la marca Método. Ya ustedes ya los conocen. Y pues nada, las voy a dejar. Como dije, prefiero esperarme porque no sé si el video de la decoración del baño lo van a ver antes o después. Y como ya empecé a poner algunos detallitos por ahí, pues prefiero esperarme. ¡Gracias! 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 Y pues ya terminé de limpiar mi cuarto. Ahora lo que voy a hacer es que voy a lavar ropa. Voy a lavar todo lo que es la ropa blanca y para las que son nuevas y van pasando por aquí quiero decirles que yo no uso cloro para lavar la ropa. Yo uso vinagre blanco y bicarbonato de sodio para la ropa blanca es lo mejor que podemos usar para limpiar nuestra ropa y que no es dañino como el cloro. Les recomiendo 100% estos dos productos, son mis productos favoritos, son mis amigos infalibles aquí en la casa. Los utilizo para casi todo. Creo yo que ya si ustedes han visto mis videos anteriores han visto que yo utilizo mucho el vinagre para desinfectar la fruta, para limpiar el baño, para limpiar casi absolutamente todo. Así que se los recomiendo y el bicarbonato de sodio también, eso limpia muchísimo y mucho más creo yo que cloro. Lo dejan unos minutos espolvoreado en la tina del baño, ya sea en el baño, donde ustedes quieran y hace un trabajo excelente también, chicas. Así que se los recomiendo 100%. Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias. Gracias por ver el video. 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 que por ver el video. Gracias. 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 Y pues bueno. Gracias. 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 y yo, Gracias. 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 , y, , , , , y, , y, 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 ha limpiado y lo quise dejar así hasta que empezara a grabar el vídeo para que pudiera pues traerles también a ustedes esta motivación y al mismo tiempo motivarme yo misma así que pues bueno lo que voy a hacer aquí es que voy a empezar a sacar aunque no fue un viaje largo solamente fue un fin de semana chicas y no fueron vacaciones solamente nos fuimos a porque había algo que teníamos que hacer y entonces pues aprovechamos para disfrutar el fin de semana allá en la playa pero no fueron vacaciones todavía planeamos salir durante el verano algunas veces más así que más adelante tal vez les traigo los blogs les grabé este blog que hicimos o este viaje que hicimos se los grabé así que no sé si lo van a ver antes se lo van a ver después pero nada aquí lo que estoy haciendo es que voy a empezar a sacar los surfing boards esos surfing boards ya no los voy a poner en el storage porque como les digo vamos a volver a salir creo yo entonces los vamos a mantener ahí afuera en el port porque probablemente vamos a darnos otro viaje más adelante a la playa otra vez aunque este esta vez va a ser a otro diferente lugar así que pues bueno aquí voy a quitar todas mis bolsas mis cosas estaban ahí en la mesa también mi mesa de centro aquí como pueden ver este este esta marca blanca que está en la pared chicas es un pedazo de pintura que se le cayó a la pared pero como les dije mi esposo va a pintar otra vez así que no me preocupe por eso me dije que me lo pinte me pinte la sala le pedí de favor que se me puede pintar la sala antes de que traiga los sofás nuevos y probablemente en una semana más van a estar listos ya para traerlos ya en un par de horas más adelante vinieron a recoger el sofá se lo llevaron y nada este antes de traer los sofás nuevos y me gustaría que mi esposo pintara la sala así que ya a esta hora que estoy grabando a ustedes él ya había traído la pintura así que ya está la pintura lista y pues muy pronto les voy a traer la sala nueva con el color de las de paredes nuevas de con el nuevo color de las paredes perdón esta fue la bolsa que me llevé a la playa también y esta silla chica las en contra encontré en la tienda de audi se recuerdan que encontré una una silla gris que les mostré hace tiempo bueno esta silla es en color rey el color de mis almohadas que les mostré al principio de las fundas de mis almohadas mejor dicho que les mostré al principio y la compré porque estaba en especial chicas de 100 dólares casi la bajaron a 30 dólares entonces dije me la llevo porque probablemente se va a combinar en mi cuarto con las almohadas que le voy a poner ahora de color en ese color rey pero que resulta que mi cuarto es muy pequeño y no me cabe en mi cuarto chicas así que no sé qué voy a hacer con esta silla no la pude dejar porque estaba tan bonita por 30 dólares no la quise dejar y pues voy a ver si la puedo medio acomodar aquí en la sala no sé todavía qué voy a hacer pero a este mueble que están mirando al final también creo yo estoy pensando una amiga me está animando a que lo cambie quería una chimenea no sé si se recuerdan que les comenté quería una chimenea pero una amiga me estaba diciendo que lo cambie por una console o un entertainment center con puertas así que a lo mejor lo único que puedo encontrar y que he estado buscando son los que tienen espejos hay muchos que tienen espejos en la parte de enfrente y la verdad no me gusta mucho la idea de tanto espejo pero si no encuentro otra cosa a lo mejor lo traigo no estoy tan segura pero una amiga mía lo tiene en su casa me gustó como se mira en su casa porque a ella le gusta todo lo que es glam todo lo que es brillo y todo lo que es espejo y vidrio y todo esto pero si no encuentro otra cosa tal vez lo voy a tener que traer creo yo que se va a ver bien solamente que no es mi estilo pero pues todavía no sé más adelante les voy a hablar de ellos y es que decido comprarlo aquí voy a limpiar ya mi entriway table mi mesa de la entrada voy a quitar esa veladora que ya está bastante manchada de disney y estas flores son las que me trajo mi esposo para el día de las madres las voy a llevar a mi oficina creo que aquí van a quedar muy muy bien se miran bonitas y necesito ponerle más agua por cierto pero creo que quedan muy bien aquí verdad pues bueno chicas ya habían llegado a los señores de amazon también entonces aproveché y eso me vino súper súper bien porque pude limpiar mejor la sala ya cuando habían desocupado ese espacio donde estaba el mueble se lo llevaron chicas porque me los mandaron en color equivocado así que pues bueno después de eso pues lo que hice fue que me puse a limpiar pues ya con un poquito más de espacio me puse a limpiar mi mesa de centro que por ciento por cierto le voy a dar una pintada a mi mesa de centro también no sé si se recuerdan pero yo les dije que esa mesa de centro la pintamos entre mi esposo y yo ese fue un día igual si ustedes quieren ver este vídeo no sé si lo tengo por aquí chicas y lo tengo por aquí se los voy a dejar encima por ahí arriba para que lo vean pero le voy a dar una una manito más de pintura un coat de pintura blanca para cuando ya lleguen los muebles nuevos esta mesa si no planeo deshacerme de ella por un buen tiempo es una mesa muy cara este que nosotros la conseguimos en el marketplace de facebook y solamente es la solamente la pintamos creo que ya les hablé en un vídeo de ella pero ahorita lo que voy a hacer es que pues la voy a limpiar pero en el fin de semana creo yo probablemente si el tiempo está bien y es un día soleado probablemente la vamos a sacar afuera para darle su manita de pintura también y pues nada chicas ya aquí lo que voy a hacer después voy a voy a limpiar mi mi entryway te voy a desocupar todo y voy a mapear el piso así que yo espero que les haya gustado este vídeo que les haya animado muchas gracias por quedarse hasta el final conmigo este vídeo fue el vídeo más largo que he hecho pero espero que les haya motivado que les haya gustado chicas muchas gracias por ser tan paciente conmigo y por por mirar mis vídeos tan pero tan largos yo sé que cuando hago vídeos cortos algunos de ustedes me dicen que les gustan los vídeos largos y este así que eso pues me ha animado a que a que cuando hago un vídeo largo pues ponérselo yo no estaba seguro si hacerlo todo junto o ponerlo separado pero al final me animé a hacer todo 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 lo que era la limpieza de la casa termine cansadísima este día la verdad termine bien bien cansada pero a limpiar mi casa y se siente tan pero también cuando limpias tu casa y tienes una casa limpia pues muchas gracias por haberse quedado conmigo si esta es tu primera vez que vas pasando por aquí te gustan los vídeos de limpieza organización decoración compras y todo eso todo lo que tiene que ver con la vida de ama de casa pues te invito a que te suscribas porque eso es lo que hacemos aquí en este canal mi nombre es pilar y te doy la más cordial bienvenida a este nuestro canal así que pues bueno las voy a dejar con el resto del vídeo espero que tengan un muy buen día el resto del día y pues no sé qué horas me vayan a ver chicas pero les deseo lo mejor un abrazo bendiciones para ustedes y para su familia también dios me las bendiga nos vemos pronto en el próximo vídeo bye bye y ¡Gracias! ¡Gracias!